el día de hoy venimos al super vamos a hacer el super de la semana y bueno ahorita la presta está muy barata para que vean cómo son las prestas aquí en japón bueno las prestas son iguales en todo el mundo pero me refiero a cómo es la presentación de bonita vamos a comprarlas todavía están un poco verdes pero están muy chiquitas y chéquense éstas de acá éstas están todavía más grandes están más bonitas pero el costo la verdad imagínense 645 yenes hagan cuentas solo un jitomate un jitomate nada más 138 yenes para que vean que comer jitomate aquí en japón es un lujo y sobre todo la comida mexicana que la base de su comida pues es el jitomate en chile verde en la cebolla y por tenemos el mini tomate 98 yenes 105 yenes cada 100 gramos está muy bonito vean el jitomate como se llama el aguacate a 116 yenes una pieza y este bueno viene de méxico también comer jitomate pues es un lujo vean aquí los limones esta bolsita de limones 192 yenes miren el kimuchi le digo yo kimuchi porque en japón le llaman kimuchi yo no sabía que se llama kimuchi aquí en japón se llama kimuchi se dice kimuchi vean a mí el kimuchi me encanta es riquísimo y me encanta cocinarlo mucho con carne de puerco muta kimuchi nosotros le llamamos miren este hongo sabe muy rico y fíjense este hongo fue el que no es en esta misma fábrica no pero me refiero que en la fábrica donde yo estuve trabajando producíamos este tipo de hongo miren estas son bolas de cognacu parecen huevos de tortugas dice mi esposo que estas se comen hirviéndolas y bueno de hecho aquí esta otra presentación y así es como quedan nunca las he probado donde están buenas el cognacu es muy bueno para cuando quiere uno bajar de peso ya que esto no tiene nada nada de calorías acá hay varias presentaciones mas de cognacu cognacu, cognacu, cognacu este se llama ito 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 cognacu es lo mismo este sabe muy rico a mi me gusta comerlo mucho en el nilunave que son de estas sopas sopas de verduras me gusta mucho vean vean si les antojan estos pescaditos vean vean si les antojan estos pescaditos a mi ahorita no mucho la verdad aquí miren para que vean las presentaciones de la carne es muy diferente obviamente en cada país y miren este es el calamar que el otro día vieron en el video del Hachimode cuando también aquí lo venden ahí va don Mauro Mauro no vayas a chocar con la gente Mauro si llegamos a la sección del sushi miren aquí está un plato de red todo esto si si cuánto me gusta yo quiero yogur ah bulberi 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 mira miren ese es tu quesito Mauro es tu quesito Mauro es tu quesito Mauro es tu quesito Mauro cositas extras cositas extras y 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